El séptimo, faos, otrisa! Tengo una pregunta para todos vosotros. ¿Estáis preparados para ver un gran show? ¿Estáis preparados para ver un gran show? Eso no ha sonado muy bien, ¿eh? Y haría otra. ¿Estáis preparados para ver un gran show? Esa me ha gustado más. Pues empezamos con un combate por equipos 3 contra 3. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Gamá! 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 ¡Aquí te lo rompí lo coño! ¡Se te ha contado usted! ¡Aquí! 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 ¡Hey, Mélina! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Refi! ¡Yo, la! ¡Zay! ¡Zay! ¡Let's finish it! ¡Zay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Muño! Yo estoy pendiente todo el rato, tú lo viste. ¡Vamos, tíker! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Y los ganaderos del Pembaque, Redentor, Telemazo y Evelyn. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.